La reina de vida, del amor tanto de vida La reina del castillo por las calles de certería Sin todo bailarina, la pasión, la alegría La estrella, la convivida, la desea para mí La reina de vida, del amor tanto de vida La reina de vida, del amor tanto de vida La reina del castillo por las calles de certería Sin todo bailarina, la pasión, la alegría Estrellas, escondidas y desamoran La reina de vida, del amor tanto de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!